La derecha va a decir siempre aquello que le interesa, poniendo en boca del PSOE lo que el PSOE no ha dicho. Hay acuerdos de partidos que dejan bien claro las diferencias, incluso en esos acuerdos, entre algunos partidos y el Partido Socialista. El Partido Socialista ha dicho claramente que no comparte el referéndum, lo cual no significa que haya otros partidos que lo defiendan. Y por tanto, en su defensa está también la defensa que hace el Partido Socialista de que entiende que el referéndum no cabe en la Constitución. A partir de ahí, hay puntos en los que sí cabe la Constitución y en los que tenemos que caminar para la convivencia.